Edith, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Oye, Edith, pues, terrible noticia. Ayer confirmó la Procuraduría la identidad de este cadáver que fue encontrado en Salamanca, ya muy cerca de Juventino Rosas, en los límites de ambos municipios. Y se trataba de una agente del Ministerio Público del Área de Atención a la Mujer. Así es. Adriana Mancera es como fue confirmada, identificada la escenaria. Ellos, después de que el martes pasado, 10 de abril, fue localizado por la tarde-noche un cuerpo, no se precisaba en ese momento si era de hombre o mujer, solamente comentaron que en un camino vecinal cerca de un tiradero clandestino estaba ahí el cuerpo de una persona calcinado cerca del rancho o del camino que conduce a la comunidad denominada como Los Aguilares. Este es entre los límites de Salamanca y el municipio de Juventino Rosas. Y pues ya después se fue ya confirmado por parte de la Procuraduría General de Justicia pues que el cuerpo correspondía a Luz Adriana Mancera. Ella era agente del Ministerio Público, adscrita en la Unidad de Atención Integral a la Mujer en el municipio de Guanajuato, Capitán, señor. Estamos viendo fotografía de alguna cámara en algún juicio. Ella es la mujer de la izquierda, la que aparece ahí. Tenía alrededor de treinta y tantos años, ¿verdad, Edith? De hecho, hoy comentábamos sobre este asunto, le preguntábamos a la Procuraduría qué avance es el que hay después de que se da ya la confirmación de que era un agente del Ministerio Público, pues sí que siguen en la investigación. Que de acuerdo a conforme vaya avanzando el caso, pues estarán informando hasta donde permita y que no se pueda afectar. La primera explicación que dieron y que parece muy endeble es que se trataba de robarle el vehículo, pero parece ser que fue asesinada con mucha saña, Edith. Así es, de hecho, en el boletito de la Procuraduría condena este asesinato, comentaba que era el probable robo de la unidad en la que ya viajaba, que era un modelo 2017, una camioneta Nissan. Sin embargo, pues hasta un día después de eso no se ha confirmado más. Sin embargo, pues parece ser que se había echado algún tipo de químico ácido al cuerpo y después de eso, ¿por qué mal definirlo? Bueno, también hay dudas de por qué se tardó tanto en informar. La Procuraduría nunca avisó de que había una agente desaparecida, que no la localizaba, y después se tardaron cinco días en la identificación. Y parece ser que no se dio a conocer hasta que no ocurrieron filtraciones en redes sociales, Edith. Sí, de hecho, sí fue cuando empezaron algunos comentarios en las redes sociales donde se comentaba que era un agente ministerial ya por la noche de ese, después de cinco días cuando lo da a conocer la Procuraduría, que dice que sí, efectivamente, era el cuerpo de un agente del Ministerio Público. Sin embargo, todavía no ha salido a dar la cara para ver qué es lo que ha pasado. Ustedes recordarán también que no solamente es este, sino en días pasados, en el mes pasado, fue un ataque en el municipio de Irapuato, en la unidad de los adolescentes, donde también fallece una agente del Ministerio Público y otros tantos que se tiene ahí en varias carpetas abiertas todavía. Correcto. Parece que hay un boletín de última hora, Edith. No sé si lo tengas sobre este tema. No, yo todavía no tengo nada, hasta ahorita se lleva. Déjame yo checar en mi correo a ver si lo tengo. Bueno, entre tanto, vamos a comentar de lo que está pasando hoy en la presidencia municipal. Estoy viendo el boletín, pero a ver, no alcanzo a leer el trabajo. Bueno, déjame abrirlo mejor en mi correo. Y, mientras tanto, comentamos las renuncias que hay en el municipio de Salamanca, que ya el alcalde se fue de licencia. Así es, señor. Hoy por la mañana en la sesión de ayuntamiento, el alcalde Antonio Arredondo Muñoz solicitó licencia para retirarse del cargo. Son por más de 65 días. Entonces, es que, de acuerdo a la ley, la mayoría, que en este caso son los panistas, son los que le terminan o proponen quién sería el próximo alcalde interino. Y, en este caso, José Miguel Fuente Serrato, que se han venido desempeñando como alcalde, secretario del ayuntamiento, renuncia a este cargo a partir de mañana 17. Y él sube como el alcalde interino. El alcalde Antonio Arredondo Muñoz, pues, a partir de hoy a las 12 de la noche, deja de ser ya el alcalde. Y comentaba que él se va para dedicarse al asunto de su campaña, que próximamente, ya a finales de este mes, estaría iniciando la campaña, señor. Correcto. Que se quiere seguridad y la va a pagar. Sí. Él comentó que desde hace una semana envió un oficio a la secretaria, perdón, a Álvaro Cabeza de Huaca, que es el secretario de Seguridad Pública del Estado, puesto que el municipio, ustedes recordarán que está bajo el mando único estatal, pues, que le solicita un día de oficio. Las escoltas, él no nos precisa cuántos elementos son los que solicita, sin embargo, dice que él está dispuesto, ya sea en la medida, también depende de cómo es que responda la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y eso, pues, estaría dispuesto, inclusive, al apagar esas escoltas que le estarían siguiendo durante la campaña. Correcto, Edith. No, ya checamos, el boletín de prensa es el mismo de ayer, donde confirmaron la identidad, que es la nota que ya estábamos dando del agente del Ministerio Público. Edith, estamos en contacto y gracias. Ok, nada más, no sé si ya por ahí hablaron con mi compañero Luis, sobre lo del... ¿Policía? Sí, lo del policía. A ver, no, no nos informaron, estaba investigando, un policía de Yuriria, en Yuriria, desaparecido, ¿verdad? Sí, ustedes recordarán que hace algunos días, el fin de semana, si no mal recuerdo, hubo un ataque a los elementos de policía de Yuriria, el día de hoy por la mañana, cuando termine el turno, algunos elementos van a la presidencia municipal para solicitar hablar con el alcalde, los atiende el secretario del ayuntamiento, quienes les exigen mejor salario, mejores prestaciones, y después de que termina ese diálogo, pues se retiran algunos elementos. Sin embargo, alrededor de las 11 de la mañana, en la comunidad, en el camino estatal que conduce la comunidad Servacio Mendoza y la Matalena, que son del municipio de Valle de Santiago, es que atacan a un elemento, todavía no tenemos el dato del elemento que es, él iba en una camioneta azul. ¿Y habrá sido uno de los que se quejaron? No, todavía no hemos llegado a más información, sabemos si hay uno de los personas que se quejaron, o es otro elemento que salió también de turno, solamente, de hecho no se sabe ahorita dónde está el elemento, se sabe que esta unidad es de él, sin embargo, pues no se sabe si fue levantado, o qué ha pasado, se supone que se tiene ahorita la búsqueda de este elemento. Hay noticias, pero bueno, no podemos confirmarlas de que han encontrado un cuerpo, todavía no podemos saber si se trata de este policía, hasta el momento permanecería solamente como que fue levantado, como se dice en el arbol, fue secuestrado, está desaparecido. Vamos a estar pendientes de esta información. Edithi, muchas gracias. De nada, muy buenas tardes. ¿Es entonces policía de Yuridia? Sí, es elemento de Yuridia, de la municipio de Yuridia, no sabemos si vivía en el Valle de Santiago, estamos por precisar la información, en cuanto lo tengamos nosotros en la página de Sena Franca. Los hechos ocurrieron en Valle de Santiago, que son vecinos. Correcto. Gracias Edith, buenas tardes. De nada, muy buenas tardes. Gracias. Gracias.